La cumbia de los pajaritos, vamos a ir a la noche, que me digas hoy Oye Huepa, huepa, huepa Hue, hue, hue Cumbia Honza Hue, hue, hue Amigo Padre Mayí Amigo Padre Mayí Mariel Hernández esta noche, amigo Padre Mayí Dice Luco el famoso Mayí Somos sin tocar, no mucho pero mucho amor Esta noche es el único en dignidad Voxes, ahí lo cortes, vamos a ir a la casa del caballo Baila la cumbia Oye Este es mi sabor Dale mi compadre humilde Mi compadre humilde Voxes, ahí lo cortes, vamos a ir a la casa del caballo Ahí va Ahí va Dale mi amor Y una vez más Mi cardón es Rudy Y la organización Inconfundibles de Nueva York ¡Val para la cumbia! ¡Sabor, sabor! ¡Val para la cumbia! Saludos a la noche para guajito, para carito, sigue con cheese. Huepa, huepa. Huepa. La rama tira. Échale a mercilla. Vamos a ti. ¡Vamos! ¡Ven a tu sabor, hueve! ¡Para que lo baile! Mi carnalito, el inconfundible Skipper. Y toda la organización, inconfundible es Nueva York. ¡Váil a mi compadre Mayín! ¡Nos de aquí! ¡Nos! ¡Nos de aquí! ¡Váil a mi compadre Mayín! ¡Viva! ¡Viva! Un saludo para Cati Reyes. Donde quiero que se... Mi compadre Mayín. ¡No! ¡Way, bueno, bueno! ¡Ay, ay, ay! Hoy nos acompaña Adiós, rey Y compárteme allí Adiós, rey Y una vez más Mi carnal es Rudy Y la organización Inconfundibles En Nueva York Báilemos a vos Y compárteme allí Gracias Báilemos a vos Báilemos a vos Oye Pa' que me toque a mi carnal Del sonido Más de guitarra banda Báilemos a vos Báilemos a vos Para que lo baile Para que lo goce de Jati y de Rey Y toda la organización Confundirles en Nueva York Y el grado Los de aquí, no Huepa, huepa Huepa, huepa Huepa Y se la van De sabor y la van de esta noche Bueno pues estamos iniciando